Nuestro objetivo es desde abajo de todo, o sea, la salida, digamos, desde donde está la caseta hasta arriba, que es donde está el mirador con el monolito ese, ¿vale? Llegar allá y ¡pam!, tocar con la rueda delante el monolito y ahí intentar todo eso sin poner los pisos en el sur y llegar al monolito. Imaginas, tío, llegar arriba. Los pilotos profesionales del equipo Red Bull de Bike Trial, los barceloneses Otvi y César Cañas, han logrado un nuevo reto, ascender sobre sus bicis al Peñón de Ipac, en Calpe. 332 metros de escalada sin bajarse de las bicicletas ni apoyar los pies en el suelo, tal como obligan las normas de competición de este deporte. Los pilotos catalanes necesitaron dos horas para completar la escalada. Son estrellas mundiales de este deporte. Otvi atesora 12 títulos de campeón del mundo y tiene en Japón, el país con más tradición en este deporte, del Bike Trial, un museo que lleva su nombre. Por su parte, César Cañas ha sido campeón del mundo en 10 ocasiones y el pasado 1 de octubre recibió de manos del rey don Juan Carlos la Real Orden del Mérito Deportivo. Hasta la fecha, ambos competidores habían establecido otros récords, como subir las 747 escaleras del Hotel Ars en Barcelona o la Torre Vasco da Gama en Lisboa. Hazañas que requieren un altísimo nivel de resistencia. Sin embargo, nunca antes habían intentado un desafío de estas características. Que combina resistencia con la destreza necesaria para ascender por una escarpadísima montaña, a lo que hay que añadir además otra dificultad. Que es que ambos pilotos no habían realizado ensayos previos y tan solo un extenso de reconocimiento a pie. Desde 1987 el Peñón de Ipac está considerado parque natural. Se trata probablemente de uno de los más pequeños de Europa, pero es el más visitado de la comunidad valenciana con más de 100.000 visitas anuales. Los primeros 500 metros fueron de ascensión moderada, con poco pedaleo. La transición hasta la cara a noroeste del Peñón la hicieron a través del túnel, como hemos podido comprobar, que se construyó en 1919. Y es que los ciclistas no pueden pedalear ante estos escalones, por lo que se desplazan a saltos durante todo el tramo. Saltos espectaculares sin apoyar ni una sola vez los pies en el suelo. Hay que tener un equilibrio y una gran agilidad. Es una imagen impactante, teniendo en cuenta que cualquier fallo puede suponer una caída por el precipicio. Saltos vertiginosos. Y ahí ven la altura a la que están. Van cogiendo impulso, casi a la par. Nos marcamos un reto en verano, a ver si éramos capaces de subir en bicicleta. Y lo hemos conseguido y ha sido una gran satisfacción dentro de nuestra carrera deportiva. Nos hemos encontrado hasta desniveles de metro y medio o metro sesenta, ¿no? Y realmente pues muy duro. Y todo esto combinado con toda la fatiga muscular de subir todo hasta arriba, pues realmente una gran satisfacción. Creo que una cosa así pues no se había hecho nunca dentro del mundo del bike trial. Para mí pues más que un deporte es un estilo de vida, ¿no? Me ha marcado la forma de ser, ¿no? Es un reto más dentro de nuestra carrera deportiva y una satisfacción muy importante. Queda la bajada que también la pensamos hacer en bici, ¿no? O sea que aún hay que bajar. En definitiva, un nuevo reto conseguido por estos dos campeones del mundo de bike trial. La ascensión al peñón de Ifac en bici sin poner los pies en el suelo. Imágenes espectaculares que demuestran la destreza de estos dos campeonísimos que una vez más han vuelto a demostrar. Que su ambición no tiene límites. Será que aún hay que bajar. Que su ambición no tiene límites. Es el reto más recién. Gracias.